Me gusta tan como eres, me gusta cuando bailas así Oh muévete, que duda agradable cuando dices te amo, besame Tus dientes es puro fuego y entre mis brazos llenos de amor, estréchame Me muestra entrar contigo, nuestras almas unidas a amor Baby eres mi baby Baby eres mi baby Se fuiste la caricia cuando necesito de ti Qué bueno ver Me siento muy a gusto cuando estoy contigo, soy feliz Eres incomparable, adoro muchas cosas de ti Qué belleza Eres la alegría que diste a mi vida y a mi hogar Baby eres mi baby Baby eres mi father Uy, y, y, y... Se suelta en la caricia cuando necesito de ti Que bueno eres, me siento muy a gusto cuando estoy contigo, soy feliz Eres incomparable, adoro muchas cosas de ti Que bello eres, acariciar tu cuerpo, bajar al mismo centro De amor, baby, eres mi baby 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 Gracias.